Hola, soy la doctora Laura Murillo, gracias por estar con nosotros y también muchísimas gracias a nuestros amigos de CITCO por tener la oportunidad de hablar acerca de un tema muy importante que son seguros para usted y su familia. Hoy uno de los líderes emergentes de nuestra Cámara es dueño propietario de lo que se llama Caballero Agency. Nos va a hablar un poco acerca de la importancia de seguro y cómo usted puede obtenerlo a un costo que le pueda ayudar a usted y que sea muy importante para su familia. Kevin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme de visita. Claro que sí, qué orgullo tenerte con nosotros, que te conocemos ya aquí en la Cámara muchos años cuando empezaste trabajando en otras áreas y por fin quisiste ser una persona que tuviera su propio negocio y lo has logrado. Felicidades porque no es fácil y tan joven como lo que eres, un padre, un esposo, etcétera, involucrado en la Cámara. Qué orgullo es para nosotros poder tenerte aquí y además ayudar a la gente, Kevin, porque mucha gente está confundida, tal vez no tenga muchos recursos, pero yo creo que tú nos puedes ayudar acerca de las opciones. Voy a hacer lo posible para poder aportar algún valor a nuestra audiencia. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué quisieras tú comentarle a la gente que no tenga seguranza, que no tenga seguro? ¿Qué le puedas decir? Bueno, hay diferentes recursos dependiendo de dos diferentes variables. Número uno, obviamente, es los ingresos. Dependiendo de los ingresos del hogar y también el tamaño del hogar, son los dos elementos que el gobierno utiliza para calcular cuál es la cantidad de dinero que está disponible para ese hogar a aportar para su costo de segura, costo de aseguranza. Entonces, para tomar un ejemplo, digamos, una madre, un padre, quizás tres hijos, un hogar de cinco personas. Los hijos, menos de 18 años, para tomar en cuenta, y digamos, un ingreso de, digamos, 30, 50 mil dólares al año. Eso existe como una tabla que el gobierno utiliza para determinar cuánto subsidio existe para que sea alcanzable la cifra mensual de su seguro médico. Hay mucha gente que, bueno, quizás hay muchos malentendidos de los programas que existen. Entonces, mi objetivo en esta charla de hoy es poder demostrar los diferentes recursos que existen. Hace mucho tiempo el gobierno no estaba involucrado en el proceso de adquirir seguro médico. Eran compañías privadas y hace muchos años se involucró el gobierno para poder ofrecer estos servicios y estas protecciones para todos. Hay también mucha gente que, porque está involucrado en el sistema, el gobierno, no quiere entrar a esos sistemas para quizás, porque es importante demostrar ingresos y también dar información a esos sistemas. Entonces, es importante para poder recibir los beneficios. Entonces, uno tiene que ser, como lo ha dicho, residente permanente, estar aquí como una persona de asilio. Y cuéntanos cuáles son las clases de personas que puedan utilizar, ser aprobados para este apoyo. En realidad, no es necesario que sean residentes permanentes. Entonces, está disponible estos programas para si están en el estado de Texas y que se puede comprobar que tienen un trabajo y que viven. O sea, pagan una casa, alquilan una casa, alquilan un apartamento. Hay comprobantes y documentos, papeles que se pueden demostrar que yo vivo aquí, yo trabajo aquí. No es necesariamente que para ciertos programas que tengan que demostrar una visa o un green card. No es necesario. Hay mucha gente que dice, no tengo acceso a esos programas, pero en realidad sí, sí hay opciones y programas, pero también hay que entrar y declarar y compartir esa información para que los beneficios estén disponibles para su hogar. Por favor, Kevin, síguenos comentando acerca de los requisitos. ¿Y cómo puede ayudar a una familia con lo seguro? Primero, hay diferentes sitios de web que tienen un montón de información. El primero que voy a mencionar se llama Cuidado de Salud. Es un sitio del gobierno en el cual uno puede ingresar su información, establecer una cuenta y poner su información del tamaño del hogar, los ingresos y también poder, el programa te puede decir cuánto dinero mensual está disponible para contribuir contra el costo mensual. Entonces, digamos, yo tuve una experiencia con una señorita, creo que ganaba esa señorita como unos 12 dólares la hora. Y ella pensaba, ay, no, no puedo, no puedo comprar un seguro, un seguro médico. Y yo le mostré, entramos al sistema, ella puso sus ingresos y pudo calificar por un plan médico cero. Entonces, digamos, en ese ejemplo, el subsidio que el gobierno le aportó a ella era más de lo suficiente para pagar la prima mensual. Ese subsidio en realidad se refiere como un, en inglés es un tax credit, un beneficio de impuesto que no es algo que usted tiene que esperar hasta que usted haga sus impuestos y que reciba un reembolso, sino es algo que lo dan por anticipado y no en una forma anual, sino es una forma mensual. Entonces, eso es el aporto, entonces la compañía de seguros de esta señorita era, para ese plan que elegimos, era como un costo mensual de 380 dólares al mes. Y con ese plan tuvo que obtener el, que fue gratis, utilizando sus ingresos. Entonces, estaba muy, bueno, era algo que no lo esperaba y le pude demostrar que es alcanzable. Era posible, que es posible. Entonces, queremos recomendarle de nuevo que vaya de nuevo, Kevin, ¿cuál es el sitio de web donde pueden informarse más? Se llama Cuidado de Salud. Cuidado de Salud. Allí puede ir para una información. Yo sé, Kevin, que la gente se preocupa mucho, número uno, porque es como lo has dicho, el gobierno, uno tiene que poner información. ¿Qué le puedes decir a la gente que esté ansiosa de esto, hacerlo, que tal vez no saben si pueden confiar en el sistema? Bueno, le puedo decir de la cantidad de aplicantes que ha traspasado por el sistema al momento. En el año 2023 ya tenemos más de 6 millones de aplicantes en Texas que han aplicado no solamente en el sitio de web que acabo de mencionar, pero también han calificado a través de Medicaid. Medicaid es una rama del gobierno que está ahí para apoyar a gente que tiene bajos recursos, ingresos bajos. Entonces, es un apoyo del gobierno que está creado específicamente para ese grupo de personas. Entonces, al tener ya en este año tantas personas participando, quiero mencionar esa estadística para que vea, hay mucha gente que ya está tomando beneficio de estos recursos, de estos programas. Ok, entonces, existe para su asistencia, le van a preguntar cuáles son sus ingresos, cuánta gente está en la familia, etc. Y bueno, Kevin, ¿qué más crees que sea importante que la gente que nos esté viendo sepa acerca del seguro? Es muy, muy importante porque la mayoría de gente no entiende cómo es que funciona un seguro, un seguro de médico. Entonces, lo que ven es, bueno, un seguro de auto, eso sí, más o menos se puede entender. Un seguro de vida quizás es más simple. Pero el seguro de médico tiene un poquito más de variantes. Hay tres diferentes elementos que son un plan de seguro. Primero es el deducible. El deducible es la parte que su contribución antes que el seguro médico empiece a cubrir. Entonces, hay mucha gente que quizás no entiende esa parte porque dice, bueno, estoy pagando algo mensual o el gobierno está pagando algo mensual y después yo me toca ir a ver el doctor y yo tengo que estar pagando. ¿Para qué estoy pagando si al final yo tengo que pagar yo también? Es verdad, pero hay como una responsabilidad compartida entre la compañía de seguros y el cliente. Entonces, esos deducibles se determina cuánto va, usted tiene que construir antes que la compañía empiece a cubrir el costo. Después que se cumpla esa parte, se llega a lo que se llama el, en inglés es el co-insurance o co-aseguro, que es un porcentaje. Se reparte la responsabilidad entre, digamos, 80-20. La compañía de seguros cubre 80% y el cliente cubre 20%. Pero porque es muy importante, esa etapa es un porcentaje. Entonces, hay un elemento que limita la cantidad que usted como cliente tiene que pagar. Si usted llega a un cierto punto que ya no es necesario que usted pague, esa cifra o esa terminología se llama en inglés maximum out of pocket o lo máximo que usted va a tener que contribuir en el periodo anual de su seguro. Si usted llega a esa cifra, que es una cifra alta, la compañía de seguros cubre todo lo demás. Ok. Como lo ha visto, mucha información. Hay personas calificadas como lo que es Kevin, su agencia y otras personas que también están involucradas. Es importante que también hay lugares donde le ayudan, por ejemplo, lo que es Baker Ripley y diferentes agencias. No le deben de cobrar nada ni por el internet ni en persona por ayudarle a entender sus opciones. Y de nuevo, le damos las gracias a Kevin por estar con nosotros, que tiene su propia agencia. Y a CITCO por estar con nosotros, le damos las gracias y a ustedes por vernos aquí en Univision. Nos vemos pronto. Adiós.